¡Hola gente linda! ¿Cómo están? Muchas gracias por estar en mi canal, mi nombre es Silvana y te invito a ver este hermoso viaje relámpago que hicimos a la ciudad de Bariloche, la Patagonia Argentina, mira estos paisajes, los pajaritos a través de Zorapul y bueno nada, si te gusta el videito regalame un like, compartilo y dejame un comentario que estaría muy muy feliz. Nuestro primer día nos fuimos a hacer senderismo y a conocer el bosque de Arrayanes, caminamos unos 10 kilómetros con los chicos que para nosotros es un montón y a la vuelta nos premiamos con una hermosa merienda riquísima en cafetería Mamushka. En el día número 2, ya fuimos a través de la aplicación de Quinto, alquilamos un auto para poder ir a un cerro que no llega a ninguna línea de colectivo, que es el Cerro Tronador. Tomamos la ruta número 40, que dicen que es la más linda de Argentina, puede ser, puede ser, por lo que ven, miren, tienen unas flores por todo el camino, se veían muchos colores, violeta, amarillo, rosa, que la verdad que eso la hacía muy muy pintoresca. Nos dirigimos hacia el Cerro Tronador y de camino conocimos la playa negra y ahí ya pudimos tocar lo que es la temperatura del agua en las playas de Bariloche, bastante fría. Aquí es donde se divide el camino para ir o a Cascada a los Alerces o al Cerro Tronador, que como ven, son unos 40 kilómetros de una calle de Ripio, pero de camino encontrás, por ejemplo, este mirador hermoso del lago Mascardi. Miren lo que es, esto sí que es paisaje patagónico, gente. Una belleza, la verdad. Camino a Cerro, podés ir haciendo algunas paradas en el camino de Ripio y bueno, ahí a lo lejos que se empieza a ver Cerro Tronador, ese conjunto de glaciares que ya están en retroceso, que ya les voy a contar un poquito más adelante. Acá, bueno, pueden ver el vestisquero negro que está de camino también. Toda esa parte verdecita que es como un lago que ustedes ven, nos contaban que ahí llegaba el glaciar. Hasta ahí llegaba en algún momento el glaciar y desde 1942 que se empezó a achicar hasta lo que vemos hoy, la verdad que es casi nada de glaciar queda y eso es producto del calentamiento global. Dicen que la pared de hielo llegaba hasta esas baranditas que ustedes ven ahí. Impresionante. Y acá llegamos al pie del sendero Garganta del Diablo, unos 800 metros que por momentos bastante empinado para llegar a ver la cascada. De camino vemos el lago de deshielo y bueno, también aprovechamos y nos refrescamos un poco. No sabemos si se podía tomar el agua, pero bueno, al menos hasta ahora no nos hizo nada. Y ahí podemos ver bien de cerca lo que es lo que se ve de lejos, las cascaditas, se está en la Garganta del Diablo. Ya en el día número 3 nos fuimos a almorzar. Muy rico la verdad. Y nos cruzamos para conocer la playa bonita y estar bien en contacto con el lago Nahuel Huapi, perteneciente al Parque Nacional Nahuel Huapi. Miren lo que es el agua. Súper cristalina. La verdad es sorprendente. Bastante gente, pero bueno, poca gente del agua. Dafne encontró un lugarcito donde el agua no estaba tan fría. Y bueno, Colin de a poquito fue probando, probando, hasta que fue el único que se animó a meterse bastante adentro. Bueno, acá lo que están viendo son unos pajarcoras, se me fue el nombre. Si ustedes saben el nombre, me lo dejan abajo en los comentarios, pero muy bellos. Y el último día, antes de volvernos, hicimos un poco de caminata por la ciudad, por el centro, conocimos las cafeterías. Y bueno, empezaban ese día las actividades especiales por Navidad. Pero bueno, por algún motivo no estuvo ni Papá Noel ni los duendes. Pero bueno, recorrimos igual y había así bastante decoración la casita donde estaría Papá Noel. Y esperamos el encendido del arbolito, que la verdad que todo lo que es el centro cívico estaba decorado de una manera de ensueño. La verdad que hermoso, hermoso, hermoso. Muy lindo. La verdad que le han puesto mucha onda a todo lo que es la decoración por Navidad. Más lo que ya hermosa arquitectura que ya tiene de por sí Bariloche, ¿no? Es como que una hermosa conjunción de ambas cosas. Y bueno, Colin se topó con esta nave. Y la verdad que el dueño, muy muy amable, lo dejó subirse, sacarse fotos, tanto Colin como Dafne. Así que el dueño es de nuestro país vecino, de Chile. Muy macano. Y bueno, se terminó nuestro viaje. Se termina este video. Te quiero dar muchas gracias por haberme visto. Y nada, si me querés regalar un like, dejarme algún comentario, decirme qué es lo más importante que me faltó conocer. Que la verdad que hay mucho por conocer en Bariloche porque hay un montón de cosas. Pero bueno, en otro viaje lo haremos. Gracias por verme. Gracias por estar hasta acá. Te dejo un besote enorme. Gracias por ver el video.